Persuasivamente, el grueso de los preámbulos introductorios adopta la autojustificación de alguna teoría, enfoque o y, hasta a veces una que otra investigación que por su complejidad futura o inmediata anticipa al lector o a la escucha de dicha exposición, como lo hace el pie en una bañera para medir si el agua es cálida o fría. Pero este prólogo no intenta convocar a sus espectadores al viejo juego del ser complaciente con la decadencia de una cultura de tribus y masas por parcelas que se alinean a la comodidad del lorismo verde emplumado, que repite porque así compite por el mundo de las ideas sin ideas, con dogmas fútiles, servilismos de pertenencia de oveja obediente poco rebelde y no pensativa. No. Yo intento no cometer el pecado de la originalidad, pero el mundo de obsecuencias y obsecuentes me lo pone bastante difícil. Él y los temas que elijo tratar y el cómo los trato emplean sardonismos, sarcasmos, ironías, metáforas, corajes y sutilezas, advertencia innecesaria en la que me congracio con las y los desvalidos intelectuales del presente. Además, no habría que olvidar que muchas veces lo más imperdonable es también aquello que está bien hecho. Creo que lo que tenemos alrededor, en su sumatoria mayoritaria, es lo que estuvo mal hecho y que los que han rodeado el boicot claro, antinómico, ejercido en mi contra, son de esa pertenencia. Más allá de que abundan las evidencias, los hechos que, por su lógica, al ser analizados, decantan por su propio peso y caen solitos en la demostración de que esto es así.